Lo hicieron por el MOC, lo harán para ti. Somos doctores, nos gusta ayudar, y lo que hay que hacer es cuidar tu salud. Pues hay que cuidarte y te escazano también, ya veremos qué hacer si no te sientes bien. ¿Quién lo diría? ¿Doctores Cantantes? ¡Sí! Son los doctores y te van a ayudar, te van a decir si algo en tu cuerpo anda mal. Si tu enfermo estás, en ellos puedes confiar, ya que van a lograr que puedas mejorar. No, no, Ernie, no necesito una bolsa de agua cañita. Eso no te lo daño, Peck. ¡Ernie! Con algo muy fresco se baja la fiebre. Y las medicinas te hacen más fuerte. Si tú te calices y te duele el pie, ven y te va a dejar de doler. Por eso es que al doctor hay que ir. Lo hicimos por el MOC, lo haremos por ti. ¡Achú!